Muy buenos días, haciendo un senderismo, comenzando en la calle Tartesos, vamos ahí hacia la Fuente de las Rehuelas, que tenía ganas de ir con compañeros y hoy se ha dado el día, es domingo 3 de abril creo, y como dato curioso es que aunque ya estemos en primavera, está haciendo bastante frío, está nevando en buenas partes de España y se está sintiendo aquí el aire frío, pero estamos comenzando como hemos dicho en la calle Tartesos, un buen nombre para la calle en la que estamos comenzando este paseo, y nos vamos a ir metiendo poquito a poco en la cornisa de la Jarafe. Esta zona de aquí de Mairena es un barrio residencial bastante bonito, bastante lujoso, y la verdad es que es un barrio llamado Simón Verde, en donde suelen vivir gente muy pudiente, hay muchos abogados, muchos médicos, como dato curioso aquí hasta incluso Diego Armando Maradona, vivió en este barrio cuando fue jugador del Sevilla Fútbol. Así que tenemos, en aquel entonces no había vínculos de la policía. Y es perfecto. Oh, qué bonito, qué bonito. Qué maravilla. Y desde ahí abajo, este, ¿ve? Sí. Algo de lo que también sucedía, de que como estamos hablando de la época esa del deshielo, ¿no? Y tras el deshielo vino como la colonización de Europa, o algo de lo que sucedía en esos 13.000 antes de Jesucristo, es de que los ríos estaban embrutecidos. De tanta humedad que había con el deshielo y eso, el río podía tener como a lo mejor dos o tres veces el ancho. Y estas paredes, estas cornisas, como los arcores de la otra punta, de Mairena del Arco, porque a esta zona de Mairena le llamamos los arcores, pero a la otra punta se le llama Mairena del Arco. Y esas otras montañas, posiblemente, fuese todo el río Guadalquiri. De que tocara hasta aquí. Por eso se habla de que en Coria había playa y no que había playa, sino de que el estuario de Guadalquiri era embrutecido. Cuando llegamos, por ejemplo, a la zona de Cádiz, la desembocadura del río Guadalquiri, el río se confunde con el mar. Pues esa sensación daba incluso a estas alturas. El lago de Igurio, que existe toda la parte de Alcalá de Guadaira, que por eso hay fósiles. Y sabemos de que en el Guadalquiri, la anco de buscadores a los delfines han llegado a entrar adentro. Y es un poco como el recuerdo que han tenido. En la zona de Morón, cuando se escarba, hay conchas en la tierra. En Alcalá de Guadaira yo he visto casas, en Coromano, que tienen los escalones de piedra tallada. Y en la piedra, ves tú los fósiles. Es una pasada, ves los trilobites. Bueno, donde yo veía muchísimos fósiles era en Marruecos. En la zona donde yo nací, que es toda zona semidesértica, antiguamente estaba cubierto por el mar. Entonces, cuando íbamos por allí con mi padre, íbamos de caza, de pesca, por allí, también íbamos buscando a ver si veíamos lagartos en el delfinesco. Que los lagartos son chulísimos. Son de estos que tienen cola de pinchos. Sí, son de pinchos, sí, sí. De colorines, son muchos colores. Y yo jugaba con ellos. A ver, jugábamos a ver quién ganaba, a quién llegaba antes a la meta. No mordían ni nada, era muy lindo. Le cogías así de la cabecita y tiras la barriga verde. Y nada, y fuera... Y yo cuando iba mirando a Marruecos, a ver si intenta traer los lagartos, cuando no lo veía posible posible. De hecho, hay una zona que está cerca de Mersuga, que es donde están los famosos campamentos estos de... para pasar la noche del asiento y el Mahá y más y tal. Bueno, pues Mersuga y Atut, son sitios donde hay muchas vidas de... ...muy bien, mira, a lo mejor. Lo que podéis ver, una mesa entera, que es una placa pulida, llena de estos vidas. Yo me quería ver la visión... ...la, es importante, si no, 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 no. La vacuna, la vacuna... La vacuna... La vacuna... Por todo, la vacuna. Sí, la vacuna. O sea, con él, les falló mi socio, yo solo en ese momento, desnudé. La vacuna. Pues, pues, el tiempo en trabajo, no rechongo. No, el tiempo en trabajo. La colmisa la verdad es que tiene mucha fuerza y está muy bien, ¿no? Manuel, ¿estás grabando todo eso? Sí, un poquito. ¡Ay, madre mía, yo con estos pelos! No, no pasa nada. ¡Uy, qué bonito! ¿Aquí hay una cabañita de madera? Es un aspecto histórico que se puede llegar a tener a cuenta, porque está bonito lo que hemos comentado de los tartesos y eso, ¿no? Pero luego vamos llegando a lo que es la época de la romanización de la península ibérica. Y algo de lo que se cuentan en los escritos romanos, de cuando esa romanización... Hay una frase muy típica que era de que se sorprendieron sobre la vegetación de España. Le sorprendió demasiado porque era demasiado densa. Y entonces aquí, en esta colmisa, podemos tener un ejemplo de lo que era esa selva ibérica. Y los romanos tenían ardillos que decían que una ardilla podía cruzar desde una punta a otra de España sin tocar el suelo, a través de sus árboles. Y nada, por seguir comentando cositas, comenta también que el tema del preparacionismo, lo bueno que tiene, tomándolo con un buen talante, tomándolo con paz interior, es de que nunca uno se equivoca. Porque así llegara o no llegara el apocalipsis zombie, el vivir sano, el vivir protegiéndose de las malas energías, el vivir comiendo bien y haciendo deporte y aprendiendo de los demás compañeros, pues la verdad es que es algo como que siempre se acierta, ¿no? Esto deberíamos hacerlo más, y los que tengáis niños, traéroslo. Sí, yo, bueno, porque esto es muy bueno. Y esto está al lado. Dejurosa, aquí, bueno, los tenemos tres. Vamos a ver. Pero es una selva de criatina. De criatina, pero en serio, ¿no? Por aquí, se llegará el de la universidad, ¿no? Al... Oye, ¿qué hay que ver con el de la universidad? Tengo que ver con el de la universidad. Ah, es fundador de la antroposofía y también un muy querido porque hoy día las escuelas libres están muy basados en sus teorías. Las escuelas guardo, ¿eh? Y como el tipo hizo el tratado de atribuir a la gripe española, de que todo era por las nuevas frecuencias, radio y eso, que estaban llegando en el ambiente, pues también se ha vuelto a poner ahora de moda. Ya estamos cerca, ¿verdad? Sí, estamos ahí al lado. ¡Motriño! 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 Gracias por ver el video. No podemos creernos que somos ni menos, ni más, ni nada, porque en un momento de desastre, estás tú, con tus conocimientos, tu persona, tu cuerpo, ya está. Ahí no hay nada, ni vivos, ni propiedades, nada. Entonces tienes que poder contar con el apoyo de los demás y poder apuntar a los demás. Ahí, esto es una máquina. Ahora que lo tenemos la forma. Y aunque no más se regalada, siempre se establecen picos como dice. La mitad. Que fue muy se regalada. ¿Eh? Hombre, desde luego es un tiempo para colaborar. Es que realmente se debería hacer así siempre. Así debe ser la sociedad. Y acá que yo estaba hablando con Juan, este tipo de cosas que pasan, lo que tiene de bueno, la parte buena es que nos hace tomar conciencia de lo importante que es vivir en contacto unos con otros. Sí, nos ha sacado de la zona de confort y está ahora la gente preocupándose de dónde están las mejores aperturas del mundo, dónde están los mejores caminos, dónde están estos y los otros. No, no, no. No, no, no. Yo voy a... Eh... 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 Si tú sigues el camino hacia delante, llega a Palomares. A Palomares. Y a ver, y Pacoria te termina que desvío un poquito más allá. Hay amapolas. Pero eso es buena señal, decías. Sí, ¿eh? Cardos. Esto también es buena señal. ¿Qué? Que haya cardos, que haya amapolas. Porque son muy sensibles, ¿no? Y si hubiera mucha contaminación no les gustarían. Claro. ¿Ah, sí? Sí. Las amapolas significa que hay un entorno ecológico. Eh... Lúquio. Y los cardos también. Y los cardos también. Y los cardos también. Pues también es el sistema de... Hostia, fíjate. Y de hecho es la zona regional. Los cardos. Sí, cardos. Porque la mujer de Guyanguela se los regaló. Sí. Les regaló un cardo borriquero. ¿En el... En el... En el... En el tiempo de sus padres. Sí, qué... Ya, a ver... Yo no sabía esto. Muchos pájaros también, ¿eh? De la escuela. Aquí está Manuel. Que lo que está haciendo... de guía, durante esta magnífica mañana, la Fuente de la Reguela, la Galicia... El regreso de la ruta lo estamos haciendo por un camino alternativo. Para hacerlo diferente. Hay alcoholes. Sí, 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 hay mucha agua. Mira, Carmelo, pensábamos que mira todo el agua que hay. Sí, por si es una ruta, dale, eh. ¡Ah, bueno, la otra cosa. ¡Ah, por si es una ruta, por si es una ruta, por si es una ruta. ¡Ah, bueno, la otra cosa, ¿no? Gracias.